La importancia de votar para los peruanos, el voto de cada uno de ustedes que será depositado en las próximas horas en las mesas de sufragio, significa un acto de libertad y de dignidad de los peruanos para decidir pacíficamente quienes deben ser nuestros gobernantes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha sido la institución responsable de los preparativos para que los peruanos vayamos a concretar nuestro voto el día de hoy. La tarea ha sido inmensa para los plazos excesivamente cortos. A partir de diciembre del año 2000, un grupo de peruanos hemos asumido la responsabilidad de organizar elecciones libres como transparentes y confiables. Sabemos que gozamos de la credibilidad y confianza de todos ustedes. Por nuestra parte, hemos actuado para que existan las facilidades suficientes para que los peruanos voten a lo largo y ancho del país. El día de hoy acudiremos masivamente a votar 14.900.000 peruanos. Para ello, hemos instalado 3.200 centros de votación y 92.000 mesas de sufragio. Nos ayudarán en esta titánica tarea más de 550.000 ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para recibir nuestro voto en cada una de las mesas de votación. Esta será nuestra meta y para lograrla sabemos que no estamos solos, sino que contamos con el apoyo de todos ustedes. Pero necesitamos aún más que acudan a votar para que decidamos el rumbo que deberá de tomar nuestro país. Muchas gracias.